La primera evaluación trimestral con una nueva metodología fue presentada por Congreso calificado respecto a la 63ª legislatura en San Luis Potosí. De la puntuación de los legisladores, la más alta correspondió a Rubén Guajardo Barrera, del Partido Acción Nacional, con 7.1. Fue el único en recibir puntaje por el indicador de alto impacto legislativo al haber logrado la aprobación de la Ley de Juntas de Participación Ciudadana. Le siguió Liliana Guadalupe Flores Almazán, que también pertenece al Blanquiazul, con 4.45. Y en tercer lugar, José Antonio Lorca Valle, que representa a Movimiento Regeneración Nacional, con 3.75. Posteriormente se encuentran María Aranzasú Puente del Alvía Azul, con 3.6, y José Luis Fernández Martínez del Partido Verde Ecologista de México, con 3.3. Los diputados con peor resultado fueron Cintia Verónica Segovia Colunga del Partido del Trabajo, con menos 1.65. También María Claudia Tristán Alvarado del Partido Nueva Alianza, con menos 2.1. Y en último sitio, Héctor Mauricio Ramírez Conichi, con menos 2.95. En la 63ª legislatura se han promovido un total de ocho iniciativas ciudadanas y dictaminado dos como improcedentes. Únicamente 10 diputados presentaron de manera pública su declaración 3 de 3. Con dos sin asistencias, los diputados más faltistas fueron Mauricio Ramírez Conichi, María Claudia Tristán Alvarado y Edgar Alejandro Anaya Escobedo del Partido Verde Ecologista de México. Con dos sin asistencias, los diputados más faltistas fueron Mauricio Ramírez Conichi, María Claudia Tristán Alvarado y del Partido Verde Ecologista de México, Edgar Alejandro Anaya Escobedo. Con 63ª legislatura ha comenzado con una eficacia de 7.6 por ciento al aprobarse 12 de 157 iniciativas presentadas. De las 12 aprobadas, seis fueron presentadas por cinco diputados locales, Rubén Guajardo Barrera, dos, y José Antonio Lorca Valle, Edmundo Asael Torrescano Medina, Nadia Esmeralda Ochoa Limón y José Ramón Torres García, una. Y solo cinco legisladores alcanzaron alta vinculación ciudadana a través de la tecnología al contar con página web y redes sociales en donde dan a conocer sus actividades legislativas de forma actualizada. Emma y Dalia Saldaña Guerrero de Movimiento Ciudadano, Juan Francisco Aguilar Hernández del Partido Acción Nacional, José Antonio Lorca Valle, Rubén Guajardo Barrera y Edmundo Asael Torrescano Medina del Partido Revolucionario Institucional. Con imágenes de Monserrat Solá, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.